Control al contrabando, interdicción de drogas, presencia de policía judicial para capturas y fuerzas especiales urbanas son algunas de las medidas anunciadas por el ministro de defensa Iván Velásquez desde Buenaventura, tras los últimos hechos de orden público que se presentaron en esta ciudad. Para aclarar, no significa que vayamos a militarizar Buenaventura. Lo que se requiere es que haya una presencia en sitios que juzguemos y que además por todo el conocimiento que vamos a adquirir de la situación en el territorio, que podamos definir presencias en sitios de control específico, que haya una mayor actividad de control, que se hagan efectivas también órdenes de captura que se encuentran pendientes de ejecutar. Durante su recorrido por la Comuna 12 en el barrio Nuevo Amanecer, el jefe de la cartera de defensa junto con la cúpula militar y de policía escuchó las peticiones de la comunidad sobre la situación de seguridad por la que atraviesa Buenaventura. Respecto al grupo armado que apareció en los videos afirmando que se iba a enfrentar con otra supuesta organización, afirmó que hay una recompensa hasta de 200 millones de pesos que conduzca a la identificación y captura de estas personas. Queremos afirmar de manera muy enfática. Los pactos entre bandas criminales es un pacto entre bandas criminales, no es un pacto con el Estado. La fuerza pública no hace pactos con los criminales. Que eso signifique, por la mejor actitud de ellos, una posibilidad de obtener beneficios jurídicos, estamos de acuerdo, nos parece muy bueno que lleguen a esos entendimientos las organizaciones criminales, pero no significa que ni la Policía Nacional ni las fuerzas militares van a dejar de cumplir con su actividad. A su vez, el jefe de la cartera de defensa se refirió al secuestro de la suboficial y sus hijos y del ataque a los policías en Norte de Santander y fue enfático en afirmar que el ELN tiene que dar claras muestras de su voluntad de paz. Es incomprensible que ese mismo día estos de esa organización criminal hubieran cometido hechos, además contra personas que se encontraban indefensas dadas las condiciones en las que se hallaban. ¿Cuál es la razón por la que precisamente la víspera del cese de la suspensión de operaciones ofensivas, ese mismo día realizan un secuestro de esta naturaleza? El ministro Velázquez también se reunió con empresarios y gremios del puerto de Buenaventura para la generación de nuevas oportunidades de desarrollo bajo óptimas condiciones de seguridad. y sostuvo un encuentro desde la Sociedad Portuaria Regional para analizar nuevas medidas de control aduanero.